Caminando con Jesús, 5 de Mayo La gran fe de la cananea Cuando contemplas a esta mujer fenicia pidiendo a Jesús la curación de su hija, Señor, socórreme, a pesar de no ser de los hijos de Israel, e insistiendo una y otra vez, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ver Mateo 15, 27 Piensa en la fuerza de la fe que no tiene obstáculos. Pronto Jesús le dice, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Ver Mateo 15, 28 Esta es la maravillosa escena que tienes a la vista para aprender a orar. Estas son las disposiciones interiores que debes tener cuando te diriges a Dios. Número 1 Mucha humildad, reconociendo tu necesidad e indigencia. Número 2 Confianza, sabiendo que Dios tiene un corazón de padre muy misericordioso. Número 3 Perseverancia e insistencia, como esta mujer cananea. ¿Cómo es tu oración? ¿La realizas con estas tres características de humildad, confianza e insistencia? Ten fe. Ora con insistencia. Dios te oirá y te dará lo que realmente necesites y aunque parezca que no te escucha. Él siempre está a tu lado. Señor, al igual que la mujer cananea, quiero insistir en mis diálogos y encuentros contigo. Quiero tener el arma de los pobres, de los que saben que no tienen nada. Dame la fe y aumenta en mí la confianza en ti. Que cada día crezca en mí tu amor y la necesidad de pedirte ayuda. Madre de los creyentes, ayuda a mi falta de fe. Madre de los creyentes, ayuda a mi falta de fe.